Hola gente, hoy les voy a enseñar dos molo y un shoot básico para poder matar al que planta el CTA de Mirage. Lo primero que hacen es que vienen acá, se agachan, agachado acá con el primer hit, y sueltan. Como pueden ver, acá quemada la zona ninja de la zona de hall, nos obliga a salir totalmente al CT. Esta es la cosa que pueden usar cuando están emoqueados acá en CT y le están plantando la bomba. Vienen acá, apuntan acá con el primer hit. Como pueden ver, molé la zona de EFA y la zona de fall invertida. Así que lo va a sacar si es que está plantando. Y una de las últimas cosas, les quiero mostrar un shoot cuando pasa a plantar la bomba, que por ahí se quedan acá sin saber qué hacer. Acá apuntan a la madera, se quedan y matan al que está plantando. Espero que les sirva y muchísimas gracias por seguir viendo este video.